Si tuvieras al presidente enfrente, ¿qué le dirías? Que hiciera más por el país. ¿Por qué? Porque le hace falta hacer más cosas por él, porque no ha cumplido lo que prometió. ¿Estás de acuerdo con la reelección? No. ¿Por qué? Porque es volver a elegir a una persona que ya estuvo y que no hizo lo que cuando estuvo, y ahorita que lo quiera volver a hacer como que ya no, o sea, sería un nuevo, mejor. Ok. ¿Crees que los políticos cumplen sus promesas? No. ¿Por qué? Pues ninguna, siempre dicen, vamos a hacer esto y el otro, y nunca hacen nada, siempre nada más se ven por ellos mismos. Ok. ¿Tú estás de acuerdo con las bodas gay? Sí. Pues sí, con las bodas sí, pero con la adopción de los niños no. ¿Y por qué con las bodas sí y con la adopción? Porque pues cada quien hace con su vida lo que quiera, ¿no? Y con los que adopten a niños, ¿no? Porque ya desde pequeño le están inculcando que, pues al ver a la mamá y a la mamá, que son la misma, pues el niño también va a seguir los mismos, y ahora tú va a ver más gays y va a ser un relajo. Gracias. 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 Gracias.